Instalación de RedHail Linus Enterprise 8.6 Nos vamos a Nuevo y luego le ponemos el nombre del sistema, además del tipo y de la versión. Luego Next, ahí definimos una memoria de 4.096. Seguimos, Crear, Seguir y Seguir. Luego generamos un disco virtual de 40 GB. Y nos vamos a Configuración. En Configuración tomamos Sistemas. Nos vamos a tomar dos procesadores. De los 8 que tenemos. Deshabilitamos disquetes. Y habilitamos Tableta USB para que el sistema nos entienda cuando ingresemos al RedHat. Luego seleccionamos vacío y seleccionamos el sistema RHEL de 64. Es un ISO. Aceptamos. Aceptamos. Vemos el USB, en este caso sería el 2.0, normal. Nos vamos a iniciar. Ahí tenemos que instalar RedHat Enterprise Linus 8.6. Hacemos un Enter allí y, bueno, el sistema comienza a cargar una serie de parámetros que son propios de Linus que estamos explicando. Hace su instalación. Nos de las pantallas de preparación. Entonces, ponemos Español. Tomamos el Español Perú. Continuamos. Preparamos antes el teclado. La fecha y hora. Luego, definimos en América, Lima. Fíjense que el punto rojo se encuentra aquí en Lima, Perú. Y hecho. Luego, nos vamos a fuente de alimentación. Vemos que la instalación ha detectado automáticamente el medio hecho. Selección de software. Puede ser como servidor o como estación de trabajo. En nuestro caso, vamos a tomar servidor. Y en la parte derecha. Tenemos todas. Todo el software. Estamos viendo el software de Govme. De servidor FTP. De servidor de almacenamiento. Servidor de archivos. Herramientas de monitorización. Servidor DNS. Servidor de correo. Servidor de red. Ok. Herramientas de rendimiento. Administraciones remota. Servidor web. Buscamos. Soporte científico. Herramientas de seguridad. Y, creo que, bueno, ese es todo el software que vamos a trabajar, además de herramientas del sistema. De hecho. De hecho. Y eso es lo que vamos a descargar. F electricity. Cuando ingresemos a... Hicpeин buyer. El Linux. a instalar todos los paquetes seleccionados, a generar la configuración que se había dado, y bueno, demora, pero nosotros hemos cortado para poder hacerlo un poco más rápido. Se completó. Y voy a reiniciar el sistema. Se reinicia con todos los parámetros que están bien, según vemos en la parte izquierda. Por ahí alguno sale falladito, pero eso es normal. Ingresamos a Red Hat Enterprise. Esperamos que nos dé una pantalla de visualización. Para ello hay una previa preparación que es información de la licencia. Aceptamos. Finalizamos la configuración. Nos va a dar la pantalla de presentación de Red Hat. Le damos siguiente, ponemos nuestro nombre completo, nombre de usuario. Tenemos que poner el dominio también. Lo pueden poner como dominio local. Nos dice que no está registrado el sistema, porque en este Linux se registra el sistema. Bueno, nos da algunos videos. Los hemos pasado. Y luego nos vamos a preparar el volumen. El cableado lo conectamos. Y con eso hemos terminado la instalación. Gracias. Gracias.